Muchas gracias, señor secretario. Procedemos entonces al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de dictamen relativo a la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional del Partido del Trabajo, conforme a lo dispuesto por los artículos 289, 307 y 309 de la Ley Electoral del Estado. Para desahogar nuevamente este punto, le pido su auxilio, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. De la misma forma, si no hay inconvenientes, llevar a cabo la misma mecánica, haciendo una breve síntesis del dictamen y leyendo los puntos resolutivos. Bien, el Partido del Trabajo, por conducto del señor José Belmares Herrera, en su carácter de comisionado nacional estatal, presentó a las 19 horas del día 27 de marzo del año 2015, la solicitud de registro de su lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, misma que fue presentada de acuerdo a la siguiente integración. En los cargos de propietario y suplente, respectivamente, en la posición número uno, José Belmares Herrera y Juan Manuel Reyes Monreal. En la posición dos, Rocío del Carmen Matarrangel y Estela Martínez Nieto. En el puesto número tres, Marco Antonio Coca Manzanares y Francisco Javier Ramírez Gámez. En el puesto cuatro, Dolores Castillo Meave y María de Lourdes Mendoza Cardona. En el puesto cinco, Iván de Jesús López Olvera y Jorge Alberto Romero Cabriales. Y en el puesto seis, Ana Georgina Valencia Yepes y Yolanda Cabriales Hernández. Dicho partido acompañó la diversa documentación a que hace referencia el artículo 304 y 303 de la ley electoral. Respecto a la documentación presentada, se detectó alguna omisión en algunos de los candidatos postulados en diversas posiciones de la lista, misma que se hizo del conocimiento del partido para que en el plazo de 72 horas subsanaran dicha omisión. Asimismo, consta que dentro del plazo otorgado al partido político requerido, dio cabal cumplimiento a las omisiones que se le hicieron saber. Por lo que se proponen los siguientes resolutivos. Primero, con fundamento en el artículo 31 de nuestra Constitución Política del Estado, en relación con lo previsto con el numeral 44, fracción segunda, inciso F, 291 y 309 de la ley electoral del Estado. Este Consejo Estatal Electoral es competente para resolver la solicitud de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que propone el Partido del Trabajo. Segundo, en atención a lo manifestado en los considerados de este fallo, se declara procedente el registro formal de la lista de candidatos a diputados por el tipo de representación proporcional para integrar la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el periodo comprendido del 14 de septiembre del año 2015 al 13 de septiembre del año 2018, propuesta por el Partido del Trabajo, integrada de la siguiente forma. En los cargos de propietario y suplente, respectivamente, en el puesto 1, José Belmares Herrera y Juan Manuel Reyes Monreal, en el puesto 2, Rocio del Carmen Mata Rangel y Estela Martínez Nieto, en el puesto 3, Marco Antonio Coca Manzanares y Francisco Javier Ramírez Gámez, en el puesto 4, Dolores Castillo Meave y María de Lourdes Mendoza Cardona, en el puesto 5, Iván de Jesús López Solvera y Jorge Alberto Romero Cabriales, en el puesto 6, Ana Georgina Valencia Yepes y Yolanda Cabriales Hernández. Tercero, notifíquese y públiquese en los términos de los artículos 311 y 312 de la Ley Electoral Vigente en el Estado, la presente resolución para los efectos legales correspondientes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, de no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Aprogaría entonces a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con el dictamen aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Fasmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Misman Dizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera presidenta, Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen relativo a la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional del Partido Verde Ecologista de México, conforme a lo dispuesto por los artículos 289, 307 y 309 de la Ley Electoral del Estado. Para su presentación, vuelvo a solicitar su asistencia, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, se propone la misma mecánica, si no hubiera inconveniente, para abordar el presente punto. El Partido Verde Ecologista de México presentó su solicitud de registro a las 17 horas con 15 minutos, del día 27 de marzo del año 2015. Lista, integrada de la siguiente forma. En los cargos de propietario y suplente, respectivamente, en la posición número 1, Manuel Barrera Guillén y Eduardo Guillén Martel. En la posición número 2, Bernadina Lara Arguelles y Adriana Guerrero Aguilar. En la posición número 3, Héctor Aguilar Muñoz y Julián Martínez Suárez. En la posición número 4, Laura Michelle Ortiz y Jaime Mayela Flores Muñiz. En la posición número 5, Juan Francisco Jiménez Félix y Juan Flavio González Hernández. En la posición número 6, María del Socorro Ayala Ortiz y María Guadalupe Ortiz Zambriz. Cabe hacer mención que dicho partido político no fue requerido, en razón de que desde el inicio se verificó la documentación y no se detectó ninguna omisión en los expedientes presentados. Por lo que no se le llevó a cabo ningún requerimiento y se proponen los siguientes resolutivos. Primero, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resulta competente para resolver la solicitud de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que propone el Partido Verde Ecologista de México. Segundo, es procedente el registro formal y definitivo de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional propuestos por el Partido Verde Ecologista de México para contender en el proceso de elección de diputados que integrarán la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, cuya jornada electoral se efectuará el domingo 7 de junio del año 2015, misma que queda integrada de la siguiente manera. En los cargos de propietario y suplente respectivamente, en el puesto número 1, Manuel Barrera Guillén y Eduardo Villén Martel. En la posición número 2, Bernardina Lara Arguelles y Adriana Guerrero Aguilar. En la posición número 3, Héctor Aguilar Muñoz y Julián Martínez Suárez. En la posición 4, Laura Michelle Ortiz y Jaime Mayela Flores Muñiz. En el puesto 5, Juan Francisco Jiménez Félix y Juan Flavio González Hernández. En el puesto 6, María del Socorro Ayala Ortiz y María Guadalupe Ortiz Zambriz. Tercero, con fundamento en los artículos 311 y 312 de la ley electoral vigente en el Estado, publiquese por una sola ocasión en el periódico oficial del Estado el presente dictamen de registro, al igual que las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales deberán publicar en estrados y difundir las citadas listas en los sitios de fácil y concurrido acceso al público. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del pleno, de no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, entonces, pregunto a los consejeros electorales cuál es el sentido de su voto en relación con el dictamen aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Midmendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen relativo a la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional del Partido Conciencia Popular, conforme a lo dispuesto por los artículos 289, 307 y 309 de la Ley Electoral del Estado. Para desahogar el punto referido, en uso de la voz, el señor secretario. Bien, con su permiso, consejera presidenta. Se llevaría a cabo bajo la misma mecánica. El Partido Político Estatal Conciencia Popular presentó a las 14 horas con 45 minutos del día 27 de marzo del año 2015 su solicitud de registro de su lista de diputados por el principio de representación proporcional, misma que está presentada de acuerdo al siguiente orden. En los puestos de propietario y suplente, respectivamente, en la posición número uno, Oscar Carlos Vera Fabregat y Eduardo Iza Robles. En el puesto dos, Lilia del Carmen Lara Compeán y Gabriela Guadalupe Cruz Andrius. En el puesto tres, Gustavo Huerta Pérez y José Bernabé Rocharanda. En el puesto cuatro, Gabriela Guadalupe Pérez Lechuga y María Isela Cancino Esparza. En el puesto cinco, José Armando Rivera Zapata y Luis Gerardo Regalado Castillo. En el puesto seis, Maitel Inet Reyes Martínez y Nora Deniz Samarripa Martínez. En el puesto siete, Juan Paulo Monreal Tristán y Cristian Israel Díaz Esparza Aguilar. En el puesto ocho, María del Rocío Montejano Castro y Ofelia Herrera Delgado. En el puesto nueve, Enrique Ignacio Mena Cuellar y Edgardo Emanuel Barragán Arellano. En el puesto diez, Lilia Delia Sánchez Andrade y Deniz Martínez Narváez. En el puesto once, Eulalio Alejandro Arechar Castrellón y Donato Martínez Martínez. En el puesto doce, Diana Elizabeth Briones Sánchez y Miriam Arellano Galván. Dicho partido acompañó a su solicitud de registro la diversa documentación de cada uno de los candidatos que postulaba. Dicha documentación fue presentada dentro del plazo a que se refiere el artículo 289 de la Ley Electoral del Estado. Así como también a dicho partido político se le llevó a cabo un requerimiento en virtud de que de la revisión documental de sus expedientes se detectaron algunas omisiones en el caso de diversos candidatos. Gracias. Gracias. Gracias.